Mario Luce para la Expedición Tangaroa Miren, ven la playa de ese lado de allá Lo acabo de limpiar Porque toda la playa que nos cobra la Municipalidad de Barranco Porque dice que ya estamos en temporada de playa Bueno, yo ya que estoy filmando He hecho la contribución a la Municipalidad de Barranco Limpiando toda la playa de toda esta inmundicia Todo esto estaba tirado en la parte de ahí al fondo Donde está la gente pegada al club Donde está el señor y hasta allá al fondo Es el resultado del recojo de toda la basura Es increíble que diga la señora Que comenzó la temporada y que cobra estacionamiento Para una playa que no la limpia Una playa que nos dan el servicio de una playa limpia Yo, Mario Nutsen, de la Expedición Tangaroa Solicito a la Municipalidad de Barranco Por favor, así como vine a filmar el tema de la expedición aquí Ya que es un aniversario de llegar a la isla de Pacaraba Un 15 de noviembre Solicito que limpie esta playa Le agradezco al buen funcionario Que va a ejecutar la limpieza de la playa Por ende y que ahora y adelante Esta playa esté limpia Gracias, Municipalidad de Barranco Bueno, esto se va al tacho Todo esto es lo que se recogió de basura Solo en menos de una quinta parte de la playa Gracias Partió la expedición Tangaroa un 26 de julio Y llegó a Napuca el 31 de octubre Hace 51 años Y llegó a la isla de Aratica Vistó a Aratica Casi pierde la vida en Cahuige Y finalmente terminó su viaje en Pacaraba Un 15 de noviembre Donde conocería a Jen Dominic El periodista de Journal of the Taiti Y Faustin, la esposa del señor Tokorashi Quisiera grandes amigos en esas hermosas playas Del lagón, de las islas, de la Polinesia Donde algún día esperemos que el Perú Haga sus relaciones Y hagamos un viaje periódico Con estas balsas De la expedición Tangaroa